brota winder se le toca para anexo de copa la brota de contra la marca de cañotto saca no por qué señor es tremendo gol que se mandó a neco se levanta 3 a 33 para el equipo de juvenil de chijipina 3 para el equipo de los primos 3 a 3 el marcador y saque lateral bueno neco felicidades en primer lugar campeón uno de los destaques de la transmisión de tu equipo un amague impresionante un remate al ángulo un golazo tremendo espere que hayamos captado la imagen felicidades neco tus palabras tus comentarios en este campeonato de campeón primeramente buenas tardes si fue un campeonato bien complicado el equipo ya le conocemos equipo de martín gerardo orejas la gente es bien fuerte ha sido apenas penales son detalles y agradezco a don javier y a todo el equipo y ahora conmemorar el título no es claro que ahora vamos a conmemorar ya vaya la gotita neco que nosotros te va a matar haciendo la imagen